Bueno, vamos a darle un repasito a lo que pasó ayer en el Congreso. Resulta que un señor de Vox le llama a bruja a una diputada. Le llama a bruja a una diputada porque estos señores de Vox se piensan que todavía estamos en la Edad Media. En la Edad Media, cuando había una mujer fuerte, una mujer que curaba a la gente, cosa que los curas no podían hacer, cuando había una mujer independiente, pues le llamaban bruja y la condenaban a la hoguera. Porque claro, las entendederas de esta gente son esas. Entonces, esta gente como sigue anclada en la Edad Media, pues sigue con esto. Bueno, pero lo más cachondo es que después salió la señora Macarena Olona corriendo detrás de una periodista a recriminarle que a ver por qué decía que eso era un insulto y que cuando a ella le habían llamado fascista que nadie había dicho nada. Vamos a ver, señora Macarena Olona. Yo entiendo que usted se avergüence de lo que es. Se avergüence del partido en el que está y se avergüence de las ideas que representa. Pero es que lo siento, señora. Usted es fascista. Punto. No hay problema. Yo soy rojo, usted es fascista. No pasa nada. Cada cosa por su nombre. ¿Vale? Entonces, también me hace mucha gracia que algunos periodistas se quejen del acoso. Mira, amiguitos, esto es culpa vuestra. ¿Vale? Vosotros habéis tergiversado el mensaje de esta gente, los habéis apoyado, les habéis dado voz, los habéis blanqueado y ahora resulta que os muerden. Bueno, pues os jodéis. Como dice el otro, cría cuervos y tendrás muchos. Es lo que toca, amigos. Ahora, a pechugar. Lleváis cuatro o cinco años lamiéndole el rabo a los señores de Abascal y ahora os quejáis de que os muerden. Y no os preocupéis que esto acaba de empezar, ¿eh? Esto acaba de empezar. Muchas gracias por los servicios prestados, señores de la prensa.